¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos al primer sorteo del año, del 2014. En esta ocasión vamos a sortear un Counter Strike Complete, el cual incluye Counter Strike 1.6, Condicción 0, Source y Counter Strike Global Offensive. Para participar es muy fácil, tienen que ir a la descripción de este video, va a haber un link de Facebook, entran y hacen todo lo que indica en la publicación. Así de fácil y llegan a estar participando por este Counter Strike Complete. Nada más que decir, nos vemos en los resultados. Chau chau.